¿Qué es la evaluación final de todo esto? Mi evaluación final de todo esto la verdad es muy positiva. Espero que se sepa el resultado final de todo esto. Lo único que no me ha gustado, que realmente lo tomo como muy negativo, es comentarios que me han llegado de sucesos acá en la Argentina con respecto a la gente de aduana, que realmente me ha molestado muchísimo eso porque han dicho cosas que realmente no fueron así. La verdad un momento terrible fue, ni bien llegué al aeropuerto, me sacaron de la fila que yo estaba haciendo junto a mi compañero, me sacaron de ahí, me encerraron en una oficina con tres personas del FBI. Un par de agencias en donde yo podía ir y presentar mi book de fotos y todo eso. A veces me preguntaron si yo tenía temor de volver a la Argentina, ellos me brindaron lo que es el asilo político. Ni tampoco acepté, porque si yo hubiera aceptado algo de eso, creo que hubiera surgido lo que se prevé, que es mi cambio en la declaración. Controlé todas las valijas que tenía frente a mí, no tuve ningún problema. Lamentablemente el día martes, cuando yo estuve declarando, que la verdad fueron como cinco horas, en todo momento la Fiscalía trató de desacreditarme, en todo momento. La Fiscalía tuvo en cuenta mucho de mi vida privada y personal, de todo lo que yo hice después de lo que sucedió, obviamente para desacreditarme totalmente. O sea, por suerte no acepté, como dije anteriormente, nada de la propuesta de ellos, porque si no, obviamente me iban a impugnar, pero de seguro, porque realmente me di cuenta que era eso lo que quería. Gracias por ver el video.